¿Para qué voy a negar? Que terminaras, lo que había entre nosotros era ni algo sin igual Pero en estos dulces días acabaste con mi vida Me dejaste pues sin duda buscabas algo mejor Yo te di lo que tenía y todo te lo ofrecía Más tu vida era distinta a la que me imaginé Tú sabías que te quería no importó lo que sufría Me alejaste de tu vida pues solo era diversión Dime cuándo terminaste Que no lo hiciera Que por dentro sentía dolor por tu traición Ahora no eres derrotada Destruzada Y el hombre que te dé Por el poquito de mi amor Ese chalo Ese chalo es el más enamorado de todos los inquietos del norte No soy bueno, no soy malo No soy tonto, no soy sabio Pero de lo que ofrecí El viento se lo llevó Ahora tengo quien me quiera Y es bonita y muy sincera Y el gusto que más me da Que no es de tu calidad Dime cuándo terminaste Que por dentro sentía dolor por tu traición Por favor que no me busques No me importa tu cariño Cuando quieras una aventura A ver Dinamita